Hola, ¿qué tal? 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 ¿Qué tal? ¿Dónde está la pastora? ¿Dónde está la pastora? La guardia civil de frente, le apuntará el proceso civil me dé su pasaporte, miren, lo tengo aquí vuestros presenciales presenciales, presenciales, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al valle hay un pueblo como el mío que está aquí en el valle habla la lengua que aprendí cuando nací ¿Por qué vienen de tan lejos cargados con su fusil a estas tierras que ya tienen nuestras leyes para sí? Ay, yo sé usted la mierda que es el mundo al fin Ay, yo sé usted y vuelva con sus leyes a Madrid Otra ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay uno que dice ¿Con una granografía la tierra? Una granografía ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, no hay uno que está en el mundo